Esta ceremonia es el final de una singladura de más de 100 años para dotar a nuestro querido país de un buque escuela vela para instruir a su futuro marino. El Perú se siente feliz, este día podemos tener ya una realidad, lo que es una ilusión, un sueño y una aspiración. Nuestro buque albera, nuestro querido escuela, uníamos. La Marina de Guerra del Perú tiene el honor de presentar al país al BAP Unión, logrando concretar un proyecto emblemático que se iniciara como un sueño hace más de un siglo, tiempo durante el cual, gracias a la terca perseverancia de marinos e instituciones afines, el sueño fue tomando forma hasta lograr verlo materializado con su imponente figura frente a nosotros. La Marina de Guerra del Perú La Marina de Guerra del Perú